Este se llama Amber is Great Bueno, este decía que era un perfume amaderado, especiado Tenía bastantes notas de madera Tenía zafrán, tenía especies, caramelo, naranja, ámbar gris Me encanta como vienen estas cajas Wow, que bonita se ve esta caja Que bonita se ve la botella de la fragancia La tapa Voy a traer algo para atomizarlo Porque como es muy amaderado Quiero primero mirar No huele a nada ahí Wow Oh my gosh Decía que era especiado, amaderado Azafrán, caramelo, naranja, ámbar gris Y pensé que iba a estar más fuerte No está tan fuerte Está dulce, frutal, miel Tiene, decía que tenía miel Pero no pensé que entre tantas maderas y especies se le iba a sentir la miel Es ambarado, madera muy ligera Es dulce, caramelo, naranja Wow De verdad que me sorprendió Porque yo esperaba una cosa totalmente diferente Ni pensaba atomizarlo en la piel Dije no porque mucha madera Dije no Ay, está Excelente Extraordinario Wow Que riquísimo está No esperaba esto Esperaba un perfume Totalmente amaderado Porque decía que era amaderado Especiado Dije va a ser un perfume muy muy fuerte El blanco ya me había parecido un poco fuerte Pero este no me pareció fuerte Lo voy a atomizar en la mano Aquí no tengo ningún otro Oh, wow Tiene salidita de naranja y miel Ay, qué riquísimo Wow Me sorprendió y me agradó mucho Porque pensé que si iba a ser Madera de oud Maderas fuertes Mmm, wow